Bueno, pastor, vos me estás diciendo que Dios me ama. ¿Y por qué Dios me ama? Porque Él quiere amarte. Amén. Pero dame, algo tiene que ver ahí. Sí, hay algo. Hay un secretito. Te voy a mostrar. El 27 dice Jesús. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. O sea que el amor de Dios está condicionado por el amor de Cristo. Escuchá lo que te digo porque esto es más que para usted, para esta sociedad, este mundo, que dice que ama a Dios y ama a Jesús. Escuchame bien. ¿Cómo sabemos entonces si nosotros le amamos a Jesús? Es la pregunta. Para alguien que a mí mejor está escuchando por primera vez. Si Dios me ama, me cuida y me da esperanza, pero ese amor está condicionado porque yo le amo a Cristo. Entonces, ¿cómo yo sé si le amo a Cristo? Bueno, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos si le amamos a Cristo? Si guardamos mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos? ¿Cuál es su mandamiento? Y yo voy a decir, bueno, no adulterarás. Y ahí la señora al fondo. Y porque ella, bueno, hace eso. No te emborracharás. Y es cierto, adulterar y emborracharse son pecados que denotan que no amamos a Cristo. Pero hay otros mandamientos, muchos. Te voy a citar alguno, a ver, para que vos te cotejes y digas, a ver si yo le amo a Cristo. Porque el que ama a Cristo va a guardar esos mandamientos. Escucha bien. Dice, por ejemplo, uno de esos mandamientos, perdonad para ser perdonado. El segundo dice, dad la otra mejilla. Orad por el que te persigue. Bendecita al que te maldice. Hace con todos como querés que hagan contigo. Y las otras cuestiones morales, ser fiel a tu pareja, a tu familia. Cree en Él. Hay muchos, están por toda la Biblia, no puedo encontrarla. Pero yo te quiero comprometer hoy a esto. Y a mí también me comprometo. Porque yo cuando yo guardo ese silencio, no es para que vos pienses. Yo estoy pensando en mí. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? O a mí no me cuesta tanto así. Bendecía al que me maldice. Amá, bendecí a la otra mejilla. No, es poca cosa. No hay otra religión que te pida esto. No hay. Todo tiene que ver con la moral, con esas cuestiones. Pero esto que va a afectar al carácter es tremendo.